El día jueves 23 se logró acordar las paritarias al mediodía, donde se negoció un 20% que va a ser pagado en dos veces, un 10% a partir de abril y un 10% a partir de julio. Y se ha dejado una cláusula gatillo donde en octubre como en enero del 2018 se vuelven a sentar a rediscutir de acuerdo al comportamiento que ha tenido la economía en el país. Este aumento del 20% fraccionado en dos de diez, no remunerativo, para que se entienda, no remunerativo es que sería neto, no lleva a descuentos, esto beneficia a ambas partes porque entra al bolsillo del trabajador completo y el empleador no paga cargas sociales, seguramente esto va a ser hasta octubre o hasta la próxima paritaria donde va a pasar a incorporarse el salario básico de bolsillo del trabajador. Y bueno, esto de acuerdo a los índices inflacionarios, se verá cómo ha absorbido este aumento y qué aumento ha habido de la inflación en el país. Esto es lo que obedece y bueno, por eso digo que creo que es inteligente porque no es dejar cerrado un año, sino es decir, bueno, a mitad de año volvemos a ver cómo, o a mitad de paritaria, digamos, cómo volvemos a barajar y dar de nuevo. Yo pienso que es un arreglo inteligente como se logró el de las paritaria 2016, donde no cerramos el año sino que se hace semestralmente y el año pasado se logró sacar un 40% de aumento, o sea que estamos en paridad, digamos, con el tema inflacionario.